Un cordial saludo Al iniciar el trabajo en casa fue un gran reto Porque al pasar los días nos pudimos dar cuenta Cómo íbamos a realizar nuestro trabajo Va a quedar de esta manera Aquí está el papá, la mamá El hijo mayor, el hijo menor Y el bebé de la familia Yo le quise colocar algunas imágenes de colores Para hacer más llamativo el cuento Ese es el detalle Al buscar información, ideas, estrategias Para poder llegar desde casa sin tener ningún contacto Empezaron a llegar las capacitaciones virtuales En donde nos decían cómo podíamos realizar nuestro trabajo Con prácticas y retos sugeridas por el ICBF Fueron inmediatamente surgiendo en mi cabeza Cómo podía realizar mi trabajo desde casa Con compañía de mi familia y compañera Fueron surgiendo una a una las ideas Al trabajar cada práctica Podía realizar de un día para otro Un video en donde llevara bastante similitud Con vestuario adecuado Para saberle llegar especialmente a los niños Y que en compañía de los padres Fuera más fácil el trabajo Soy el marinero Pepín Y hoy te voy a hablar lo importante que es Hidratar nuestro cuerpo Las videollamadas Las llamadas Eso fue de gran aporte El seguimiento de desarrollo Eso me permitió tener cercanía con los niños Un contacto sin contagio A mi celular ha llegado muchas, muchas evidencias La cual me llena de mucha satisfacción Porque he podido ver Cómo cada padre y madre han trabajado en familia Para poder obtener los resultados Y es un buen crecimiento al desarrollo La lengua, la lengua Eso, ayúdale amor Esto Saca la lengua Cepillate la lengua Eso Muéstrame los dientes Tírele un besito a la mis A la seño ¿Cómo está? ¿Qué tal? Además, atreverme A realizar una historia O un cuento Fue de mucha importancia Porque de esta manera Puedo estimular a los padres Para leer Ya que se ha perdido mucho Esa tradición Y que desde ahora Desde la etapa inicial Es una gran oportunidad Esta es la historia Una nueva aventura Que me motivó A llevarle a cada uno de los padres Para que ellos en casa Le lean historias y cuentos A los niños y niñas De esta manera He podido Realizar Mi trabajo Muchas gracias A todos Mi experiencia Significativa Es Juego y aprendo En familia Quien les habla La docente Lédice Yvette Montero Laboro en el hogar infantil 12 de octubre Muchas gracias